¿Pero por qué no viene un ratito? Vení. Jennifer, que es divina y además, bueno, reciente comprometida. ¿Está el anillo puesta? No, lo trajo. No, porque no. ¿Le embocó con la medida? No, por eso. Es difícil eso. Sí. Por eso. Le quedó grande, ahora volveremos el domingo, nos vamos a Misiones, porque tengo que hacerlo de nuestros talentos ahí en San Pedro el 29, a quienes mando un saludo grande a todos los participantes, al intendente también. Y, bueno, entonces no se puso el anillo porque le queda un poquito grande. Pero ya vamos a... ¿Cuando se conocieron sabían que iban a ser el amor para toda la vida? La verdad que no, a mi parte no, pero no sé si... Yo sí, pero nunca lo hubiese imaginado, o sea, no lo imaginé. Era como un sueño para mí, en realidad, pues lo conocí, era chiquita y como que era mi primer amor, por decirte, y era un sueño, era un sueño que yo lo tenía y yo podía ir. Y dejaba todo y decía, bueno, dejo esto para ver si puedo llegar a pasar, si puedo llegar a cumplir mis sueños y la verdad. ¿Habías escuchado ya sus canciones? ¿Eras una fan? No, no me conocía. ¿No? No me conocía. Nada. Y me encantó, me encantó, me encantó. Claro, mejor. No sé si tiene las imágenes, ahí es momento donde yo le pido casamiento a ella. ¿Tenemos imágenes del compromiso? Trajimos. No sé si las pudieron bajar a la compu, me parece que no. En el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Qué habrá sido ese momento? ¿Superó todas las expectativas? Sí, la verdad que sí. Nunca me imaginé, la verdad que no. Fue una muy linda sorpresa. En el momento que me llama y hasta cuando lo vimos el video, ahora que estuvo hace unos días. El video, anoche nos dieron el video. Lo editábamos todo y dijimos, bueno, vamos a ver la primisa, Pampita. Tenés que exponerlo en Instagram. De verdad, de verdad. Y lo escuchaba y decía, le va a pedir matrimonio, uuuh, qué amor. Y yo en ese momento, en ningún momento, me imaginé, ni siquiera lo escuché. Pero la gente sí se llama. O sea, subo, subo y yo dije, bueno, vamos a cantar porque grabamos una alabanza juntos, con mi hijo también grabamos un tema y pensé que íbamos a cantar esa canción. Y cuando saca el anillo no lo podía creer, saca el bolsillo así, no, fue un momento muy lindo. ¿Cómo es él en tu casa? Lo más normal. Es re compañero, es re buen padre, la verdad que se porta súper. ¿Cambia pañales? Sí, todo. Muy bien. Me encanta. Mi hijo es más, él es más mamá que yo, porque mi hijo es todo, es todo el papá, la verdad, la mamadera le dice que, él le llama rica, que él quiere una rica. Quiere una rica papá, dice. Entonces le hago yo la mamadera y dice, no, mami no, quiero que me haga papi, mami hace fea, dice. Ah, bien, mamá, ¿no? Tiene que levantar y hacerlo la mamadera así. Y alguna vez ya llega, porque yo estoy acostado, me he dormido, estoy en la cama y ya llega con la mamadera. Él dice, toma, peta, peta, le decimos peta. Y el peta agarra, no, hizo mami, hizo mami y tira. Entonces le va a parar, bueno, papi te va a hacer. Tiene gusto exquisito. Entonces agarro en la cama. Es la buena mano. Pero ¿sabés qué hago, Amita? Agarro la mamadera y hago un ruido. Bueno, toma, acá está. Es un efecto placebo, le hace el coso y se aparece, que es increíble. Con ella ya está. Es que voy y la hago de nuevo, ahí le hago un chiquito, enfrente de él, enfrente de él. Y se caga de él y se hace.